¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Gusto saludarlos. Mi nombre es Brian Nasser. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy para ver este unboxing es una limpiadora ultrasonica inteligente BAKU, modelo BK. Se supone que es la 9050, lo vamos a ver inmediatamente. Es una limpiadora por ultrasonido que supuestamente trabaja 40 kHz. No sé si lo hice en algún lado. Aquí dice que es color en blanco y que es la 9050, lo que viene indicado. Warning, varias indicaciones de advertencia, cuidado con los componentes plateados, no conectar el AC Power antes de colocar los elementos dentro del recipiente. Por favor no use soluciones que sean inflamables. En fin, vamos a proceder a abrirla. Vamos. Vamos a ver con quién nos encontramos. Primeramente, ah, gracias por comprar. Viene la misma caja de cartón, un manual. BAKU, manual de instrucciones, 9050, 9030. Está solo en chino, parece. Ah, no. 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 Está en inglés también. Así que ahí no hay problema. Sigamos sacando cositas. Viene una protección de plumaví de Islapol. La máquina propiamente tal, en color blanquito. Y nada más en el interior, otra, otra tapita de protección de plumaví. Otra. Acá tenemos la unidad. Vamos a ver cuánto peso. Eh, muy livianito esto en realidad, eh. Ahí está el cero. Colocamos. 553 gramos. Muy bien. Viene la tapita del recipiente. Con un nylon. Se nota que se saca esto. Y el interior parece que también me da la impresión. Sí. Es de acero inoxidable. Y ahí está el interior. No es muy grande. Yo creo que entre una placa de arduino, con suerte, de ancho por lo menos. Le va atrás una indicación que está para 220 voltios. Y nada más. Su display, que son dos displays de siete segmentos, más tres teclas. On, off, 30 watts, 50 watts. Perfecto. Entonces, ¿le parece que vayamos al laboratorio y hagamos alguna prueba con alcohol isopropílico y alguna plaquita? ¿Le parece? Vamos. Muy bien. Vamos a proceder entonces a quitar estas, estas protecciones de plástico. Por ahí vamos. Por ahí vamos, por ahí vamos. Perfecto. Ahí quitamos todo lo de adentro. Ahora vamos con lo de afuera. Uf, tengo todo lo de ospedado. Perfecto. Perfecto. Por ahí sí estamos. ¿Qué cosa más bonita? Sigamos. Ok. Entonces, dice que primero coloque la solución limpiadora dentro del recipiente. Vamos a colocar un poco ahí. Por ahí nada más. Plug cord. Vamos a colocar el plug cord. Ah, voy a usar esta misma, esta misma, esta misma plaquita de arduino, que según yo está bastante sucia. Vamos a ver. Uf, sí, está horrible. Así es que esa misma vamos a usar para limpiar. Por lo tanto, vamos a colocar el power cord. Lo vamos a conectar aquí al DUT. Vamos a encender esto. Así también aprovechamos de ver el consumo. Tiene 1,6 watts. Nada. Perfecto. Pero esto está apagado. Entonces, ahora se setea, ¿no? Presionamos 30 o 50. Tenemos la opción de 30 o 50. Voy a presionar 50. Y cada, a cada presión le puedo agregar segundos. Vamos a dejarlo en cuanto al máximo. A ver, 15. Se lo dejo pegado hasta 30, parece que tiene. 29, 30. De ahí vuelvo a 1. Perfecto. ¿Y qué pasa si lo hago en 30? Me casé con el que puse. Lo voy a desenergizar. La vuelvo a energizar. Ahí está haciendo ese símbolo como de círculo, de dos círculos. Presionamos 30, correcto. De 1 a 30, pero en 30 watts. Perfecto. Ah, no, 40, 50, hasta un minuto, ¿no? Un minuto. 60 segundos. Perfecto. Y en 50 no puedo. Tengo que desenergizo. Ahí la apagué. La desconecté. La vuelvo a conectar. Presiono 50 para seleccionar los 50 watts. Y el máximo aquí eran, ¿cuánto dijimos? 30. 30 segundos, claro. 30 segundos. Entonces, 1 minuto, 30 watts. Y 30 segundos, 50 watts. Vamos con el máximo. Qué diablos, para eso estamos. Vamos con todo el power. Vamos a ver si entra esto aquí. Ah, sí, sí, entra. Perfecto. Quedo fuera solo el circuito entero. Vamos a colocar un poquito más de alcohol. Ahí. ¿Sabes qué? Esto en realidad es bastante pequeño. Esa es la lástima, ¿eh? Por ejemplo, una placa de este tipo. Ah, no, sí entra todavía. Entra bien. A ver. Una memoria RAM. También entra. Pero este sería como el tamaño máximo, en realidad, ¿eh? Para aquí les voy a mentir, no es muy grande el estanque. El problema es que he ovalado. Entonces, al no ser cuadrado, el largo total, total, incluyendo las vueltas, es de 16,5. Pero, en realidad, aquí entra una placa de 14, de 13, con suerte. Por, 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 por 8,5. Un poquito menos, ¿eh? 8,3 más o menos. Perfecto. La tenemos ahí. Listo, démosle. A ver qué pasa. Ahí comenzó. Bueno. 30. Uh, está, está chisporroteando. Eh, bueno. Se supone que tiene una frecuencia de 40 kHz, o 45, no lo dice acá, ¿eh? Pero, por ahí es la cosa. Eh, y la gracia que tiene es que no es otra cosa que vibración, son ondas mecánicas, producto de la oscilación del transductor ultrasonico que tiene abajo, pegado a la base. Eso genera, que se generen estas ondas mecánicas, que a su vez generan, cierto, burbujas, y esas burbujas, microburbujas, con un movimiento constante a esa frecuencia, hace que que penetre en las zonas en donde es más difícil llegar. En donde, si tú bañas, el PCB en alcohol subropílico no van a llegar, o la suciedad no va a salir. Esa es la gracia de removerlo con ultrasonido. Es como lo que usan los mecánicos con los inyectores, en realidad es lo mismo. Vamos a ver, parece que cada número son 10 segundos, ¿eh? Porque cambió a 29, recién, después de toda la chachara que dije. Veamos, 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 teléfono. O serán minutos, pueden ser minutos. Eso debe ser. Reloj, restablecer, cuando cambie a 28 lo vamos a cambiar, eso debe ser minuto. Eso pasa por no leer bien el manual, ¿ven? Bien, ahí partió, 28. Vamos a poner el control por mientras, vamos a encender la cámara termográfica, porque quiero ver si esto se calienta en su interior. Y mientras todo eso ocurre, claro, aquí dice, 30 minutos, 30 watts, y 59 minutos, o sea, perdón, 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 perdón. A 50 watts, 30 minutos. Y a 30 watts, 59 minutos, una hora. O sea, lo bajamos una hora. Pero bueno, vamos a darle un par de minutos. Van 45 segundos, desde que quedó en 28, 50 segundos. No sé si se ve el cronómetro ahí en la cámara. Ahora irá a cambiar. Veamos, 28. Ah, tiene los segundos los quimales. Hubo una diferencia de 5 segundos ahí. Pero bueno, estamos listos. Vamos a setear acá, punto de temperatura. Ok, 1 sol. Quiero ver si esto se ha calentado o algo. Sí, 40 grados. Si ustedes lo pueden ver ahí. A lo dejar así para que la cámara lo pueda ver. Observen la escala. 40.3, la parte de mayor calor dentro del cuadro. Por lo tanto, esto se ha calentado. ¿Eh? Está calentito el agua. El agua. El alcohol isobromílico. A ver, veamos si voy a tratar de enfocar con la cámara un poco más de cerca. Ahí vemos claramente cómo se producen algunas burbujas. Pequeñas burbujas. Ahora, en la placa también. Si ustedes se fijan al lado del cristal, miren cómo se mueve ahí la suciedad. O sea, de que está limpiando, está limpiando. Sí, acá al lado. Ese debe ser un HC340, ¿cierto? El controlador USB también. Si ustedes se fijan. Bien. Con mucho cuidado. Sí, hay suciedad moviéndose ahí. Removiendose. Bueno, vamos a dejarlo por ahí unos 5 minutos. Démosle unos 5 minutos, ¿les parece? Y de ahí la vamos a remover para ver qué ocurrió. Bien, vamos a hacer un corte en el video y volvemos. Y bueno, han pasado 15 minutos y la verdad es que esto está tomando temperatura. Esto se está tomando temperatura. No he abierto todavía la cubeta. Pero me da la impresión que esto va lindo. Y justamente aproveché de desarmar un router Wi-Fi de un cliente que se quedó bajo el agua eso. Así que vamos a ver cómo queda después. Estoy encendiendo la cámara. Bueno, está inicializando todavía. Para ver qué temperatura tenemos ahora. Delante teníamos como 40, parece, ¿no? 43 creo que, algo así recuerdo. En fin, vamos. Ahí sí. Un punto. Vamos por fuera primero. A 35 esto. Ahora, estas mediciones son ahí medias más o menos nomás porque no he ajustado el ángulo, ¿cierto? Perdón, el ángulo, el índice. Eso ya lo vimos en... Cuando le hicimos el review, esto. Vamos a abrir. Oh, esto está humeante aquí dentro. Claro, si lo pueden ver ahí, ahora indica que el cuadro y la temperatura máxima son 64 grados. ¿Qué sé? Se ve bastante suciedad dentro de la cubeta. Veamos si puedo mostrar en la cámara. Si ustedes pueden ver, miren. Ahí, ¿ven? Sí. Miren cómo sale. ¿Ven? ¡Uf! Sí. Ha removido cualquier cantidad. Vamos a moverlo como que si fuera percloruro de hierro, ¿eh? Como que si estuviéramos haciendo la plaquita. Sí, miren. Miren cómo sale la tierra. Al parecer va muy bien esto. Va en 15 minutos, ¿eh? Un poco más. Porque acá tenemos indicación de 12, partimos en 30. 18 minutos llevamos. A su máxima potencia, a los 50 watts. Ok. Muy bien. Entonces la vamos a retirar. ¡Uy! Está caliente. Está caliente. Vamos a secarla. Muy bien. Ahora, quiero examinarla. ¡Oh! ¡Impecable! ¡No! ¡Súper bien! No sé, como nueva. Queridos amigos, esto sí funciona. ¡Funciona! ¡Impecable! Creo que sí. Está recomendada. La Bacu, entonces, BK9050. Ahora, este líquido, no sé si se podrá reutilizar. Tal vez sería bueno para una futura placa, para la siguiente, poder hacer un baño inicial con el mismo percloruro, le voy a decir, no la hayan a colocar percloruro, alcohol isopropílico, ¿cierto? Y después, tal vez, otro baño con el isopropílico nuevo. Pero, vamos hasta el día. Espero que le haya sido, no sé si de utilidad, tal vez de entretención. Que esté muy bien. Mi nombre es Brian Nasser. Hasta pronto. Chau, chau. Somos Nasser Ingeniería, la empresa líder de telecomunicaciones de la Patagonia chilena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!